Ya está, venga. Ya está, el equipo azul y el sinbeto van juntos y el verde y el rojo, ¿vale? Entonces, tenéis que ir pasando el flipi de uno a otro y para hacer gol tenéis que conseguir que uno de vuestro equipo coja el flipi dentro del área de mitad, ¿vale? Y ahora voy a ir metiendo reglas, ¿vale? Hacedme caso, por favor. ¿Se puede defender el área de mitad? Sí. O solo pueden entrar los atacantes, ¿vale? No, pero, bueno, sí, solo pueden entrar los atacantes, ¿vale? Pero no vale quedarse dentro todo el rato, tienen que entrar y salir. No se puede quitar el flipi de las manos. Si se cae el suelo, va al otro gol y tal. ¿Al equipo azul? Sí. ¿Se puede correr? No, no se puede correr. O sea, no se puede comparte. Solo puede estar con el flipi de la mano cinco segundos, ¿vale? La defensa lo que es. Vale, venga. Eh, para Rosario. Solo se interpreta en el aire. ¡Venga! ¡Venga! Venga y vamos. Venga a la junto. ¡Venga,Л' конcé. ¡Expleto! ¡Muy였습니다! ¡Me tomalo, El carro, José ! ¡No! 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 Perdón, just 받bellse. ¡Let'a vacante, Stavoss! ¡UDGE起來! ¡Venga! ¡Arcoño! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venera, venera! ¡Venga! ¡Venera! ¡Venera! ¡Venera, venga! ¡Venera! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!